Muy buenas tardes amigos y suscriptores del canal El Solucionador. En esta ocasión tenemos una laptop HP, el modelo es 245G4. El problema es que el teclado no le funciona bien. Vamos a ver que fallas nos presenta. Cuando escribimos letras como por ejemplo la A, E, S, D, todas funcionan bien. Cuando quiero escribir por ejemplo la Q, ya no funciona. Esta hilera no funciona. Vemos que la T sí, pero la R ya no funciona. Eso y otros más. El detalle del cambio de este teclado es que si lo observamos bien, no se quita por arriba. Hay que desarmar por completo el equipo para cambiarlo por abajo. Y eso tiene su detalle y es el motivo de este video. Esta es la pieza de reemplazo. Y como podemos ver, tiene estos orificios que son los que sostienen el teclado mediante unos remaches de plástico. Que vamos a tener que remover y les voy a indicar como se vuelve a colocar. Por lo pronto vamos a comenzar por destapar este equipo, por desarmarlo y llegar hasta el fondo del teclado. Muy bien. Para comenzar el cambio de este teclado, vamos a iniciar quitando los tornillos y la batería de este equipo para levantar esta tapa. Vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, el siguiente paso es remover la tarjeta madre y el disco duro. Vamos a remover todos los tornillos que consideremos y levantar todas las conexiones para poderlo remover. Vamos para allá. Vamos a remover la tarjeta madre y el disco duro. Dentro de todo lo que estoy desconectando, este de aquí, este conector, es el del teclado. Tenemos que recordar al sustituir el nuevo teclado, que esto va a salir por este lado y se va a conectar aquí. Esta es la conexión del teclado que vamos a sustituir. Muy bien, continuemos. Muy bien, continuemos. Muy bien, hemos removido la tarjeta madre. Aquí ya vemos cómo sobresale el cable del teclado. Es como el teclado que vamos a sustituir. Vamos a compararlo con el teclado que vamos a cambiar. Y aquí vemos como corresponde. Esta cinta 3M es para doblarlo y que quede pegado aquí. Esta es la protección de los pines del teclado que viene en su empaque original. Entonces lo que vamos a hacer ahora es terminar de quitar el ventilador. Que es esto que está aquí, que nos falta. Vamos a ver qué nos está faltando para terminar de removerlo. Y a mi parecer es este cable. Aquí está. Hay un tornillo oculto. Igual que el último que nos impidió sacar por completo la tarjeta madre. Retiramos el ventilador. Y bueno. Viene aquí lo importante. Esta placa de metal es la que está cubriendo el teclado por la parte de abajo. Existen unos remaches de plástico que son estos. Estos son los que hay que remover para poder quitar esta tapa y finalmente llegar a mover el teclado. Al removerlos se van a romper. Entonces, para volver a fijar esto, por lo menos yo aclaro, por lo menos yo, es la única técnica que conozco. Es con un cautín. Al volver a poner, después de poner el teclado y volver a poner la tapa, con el cautín volvemos a hacer los hoyitos. Bueno, las bolitas, los remaches que sostienen esto. Muy bien. Vamos a adelantar un poquito esto, porque esto hay que quitarlo. Vamos para allá. ¿Cómo lo hago yo? Mediante la palanca. Por ejemplo, utilizo este desarmador. Y con mucho cuidado para no deformar la lámina. ¿Vieron cómo botó? No se necesita fuerza excesiva. Solamente aplicada en el lugar adecuado. Y así sucesivamente con todos. Posteriormente, cuando ya coloque nuevamente esta tapa y haga yo presión aquí, con la punta de un cautín voy a dar pequeños puntos para que esto se vuelva a unir de manera correcta. Vamos a comenzar. Ya les expliqué cómo lo hago. Vamos a grabar el proceso completo. Vamos a grabar el proceso completo. Vamos a grabar el proceso completo. Muy bien. Finalmente, logramos remover la tapa de metal. Como pueden ver, es complicado. Una de dos. Y es un consejo que tomen mucho en cuenta. Si van a hacer esto para su equipo y no consideran que tienen la destreza adecuada, no lo hagan. Llévenlo con alguien que tenga conocimiento y experiencia. Porque es un procedimiento bastante agresivo para el equipo. Y recuerden que se maniobra junto a otras piezas como estas. Como el mousepad. Que al usar la fuerza mecánica para quitar esto, pueden resultar dañados. Y bueno, va a salir peor este asunto. Si tú lo vas a hacer porque te dedicas a esto y es un trabajo de algún cliente, también te sugiero que tengas mucho cuidado. Porque no va a ser lo mismo que dañes tu equipo a que dañes el equipo de algún cliente. Acuérdate que lo que queremos es ganar, no perder. Y finalmente vemos aquí el teclado que vamos a cambiar. Todavía tiene algunos remachitos que hay que botar. También tenemos que hacerlo con cuidado porque esos remaches están en el marco del equipo. No son parte del plástico del teclado. Entonces hay que continuar con esto. Todavía hay estos remaches que vamos a botar. Vamos para allá. Listo. Ha sido removido el teclado. Algunos daños colaterales. Teclas que se cayeron pero que no importa porque este teclado ya no sirve. Vamos a sustituirlo. Y antes de eso vamos a proceder a darle una limpieza a esto. Porque como ven toda esa basura y polvo y suciedad se desprendió de el trabajo de quitar todo el teclado. Esto que están viendo aquí abajo es la pantalla. Y bueno, vamos a limpiar esto. Esto no lo voy a grabar, no tiene caso. Y ya que esté limpio continuamos con el video. Bueno, aquí ya tenemos limpio el equipo. Vamos a colocar el teclado. Como les decía hace un momento, hay que retirar esta protección de 3M. Que trae un pegamento que lo que va a hacer es que se quede así como nuestro teclado viejito que no sirve pegado. Vamos a doblarlo con cuidado. Y vamos a pegar el teclado en esta parte de aquí. No lo deben de jalar mucho ni estirar porque esto es metal. Y si esto lo presionan mucho hacia el metal lo pueden guillotinar, se puede cortar. Y como siguiente paso vamos a colocar la tapa donde protege el teclado. Estas protecciones todavía no las quitamos. Eso un poquito más adelante porque todavía, como vamos a manipular cosas, no queremos que esto se dañe. Entonces. Bueno. Aquí viene lo siguiente que no es menos complicado. Que la primera operación que efectuamos. Es lo que yo les decía que hay que hacer. Ahorita para poder fijar bien esto, tenemos que mediante un cautín, todos los remaches de plástico que se botaron. Volverlos a poner, tenemos que incluso levantar esto, porque el teclado ahorita no tiene un soporte. Entonces tenemos que desde abajo empujar y desde arriba también para que se vean estos remaches. Miren, por ejemplo este. Si yo empujo no sale, si yo empujo desde abajo, aquí sale. Y aquí es donde yo voy a tener que sostener para que con el cautín haga una punta y se pueda hacer un nuevo remache. Y así con todo esto. Es una labor bastante artesanal y tediosa. Repito, si es para tu equipo personal, hazlo con mucho cuidado o acude con alguien que te pueda ayudar. Y segundo, si es para la reparación de algún cliente, dos cosas. Hazlo también con mucho cuidado, pero sobre todo si vas a cobrar por esto, cobra bien. Bien, esta sustitución de teclado, como pueden ver, implica el desarme completo del equipo y aparte el riesgo que conlleva que una mala manipulación de todo lo que estamos haciendo pueda generar algún daño en el equipo. Por eso, estés en el país que estés y en la moneda en que tú cobres, esta reparación, bueno, esta sustitución, cóbrala bien. Bien, bueno, dicho esto, voy por mi cautín y vamos a empezar a hacerlo. Les voy a hacer algunos ejemplos para no aturdir con todo uno de esos porque es un proceso bastante lento. Pero les dejo un par de ejemplos y continuamos. Muy bien, esta etapa también es riesgosa. Estamos trabajando con un cautín caliente. Y hay varias piezas cercanas que podemos quemar. Así que hay que tener mucho cuidado con esta operación. Esta es, como les comentaba, igual de delicada, pero se efectúa de la manera siguiente. Por ejemplo, aquí yo hago esta presión y voy a ejercer un punto de presión aquí en medio. Y se ven como se ensancha. Es muy poco el tiempo que hay que ponerlo porque realmente si nos pasamos de temperatura se puede quemar por completo. Y no podemos soltar hasta que se enfríe porque está caliente. Si yo suelto, aquí todavía tiene un juego. Vamos a hacer un poquito más de presión aquí. Así. No suelto. Espero a que se enfríe. Lo suficiente. Y al soltar, miren, ya no hay juego. El primer remache reconstruido. Y pues bienvenidos a esta pesadilla porque así es con todos y cada uno de ellos. Les enseñé este porque realmente no tiene diferencia con todo lo demás que hay que hacer. Pero esa es la técnica con la cual tenemos que volver a colocar y a sujetar esta placa para este teclado. No les negaré. A veces no funcionan algunos. Quizá quede un poquito flojo nuestro teclado de algunas partes. Pero bueno, más que culpa nuestra es culpa del diseño de estos fabricantes. Siempre me ha costado trabajo este tipo de cambio. Y por eso les indico que una de dos. O lo hagan con cuidado. Vayan con alguien más. O si lo van a hacer para un cliente, cobrenlo muy bien. Aquí dejo tantito este video. Para poder volver a poner todos los remaches. Y poder finalmente rearmar el equipo. Que tampoco considero que tiene mucho sentido que grabe el reensamble del equipo. Porque bueno, aquí lo difícil es el cambio de teclado. Y pues el ensamblaje, si tienen alguna duda, pueden ver el momento en el que grabe cómo desarme todo. Y es así, pero a la inversa. Pero aquí dejo este video esperando que te sea de utilidad. Si no te has suscrito, por favor hazlo. Dale like. Porque esto es muy importante para mí. Yo estos videos los hago con mucha dedicación. Con mucho cariño. Y para mí es importante tener esa retribución. Y comparte, comenta. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.